...para Alexis Gómez. Sí, y bien ganada, te digo. Bien ganada, porque fue un poco más arriba de lo normal. Y como te dije en otra oportunidad, si iba un poco más de color, no pasaba absolutamente nada. Ni bien... Ahora es cerquita del área. ¿Por qué tan atrás? Ramón, Daniel, escucho. Percy, ni bien se produjo el ingreso de Gómez, espejo se acercó donde Amet, conversaron algo, lo llamaron a Chávez, que va a entrar, si se cumple lo que dice la boleta, por Núñez, pensando justamente en la presencia de Gómez. Lo batón se acomoda a las medias, algo van a hacer, la pelota viene para Núñez, Núñez para colar, si pasó, Núñez para colar, si pasó... ¡Gol! 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 Deportín Cristal, jugó rápido lo batón, flojísima la marca, Núñez se metió hasta la cocina, y definió, la cruzó, Maximiliano Núñez, en la última para él, porque estaba lista la variante, Maximiliano Núñez nos dice que estamos ahora, aquí en el Estadio Nacional, Sporting Cristal 3, Universitario 0, comentan, con todas las repeticiones, se metió entre dos, fácil, definió cruzado, comentan, Percy Rojas y Ramón Quiroga. Claro, muy tibia la marca, muy tibia la marca de Universitario, le dejó opción, estaba solo en el hombre ahí, por derecha, había superado ya, y tenía, esa es la confianza que tiene un delantero, intenta pasar y pasa entre dos, sin ningún problema, le pega cruzada, y anota el tercer gol. Mérito, mérito, mérito del jugador. Quedó con esa frase tuya, muy pasiva la marca de Reiner Torre, igual que Ampuero para meterse en un y entre los dos, y después la termina cambiando de palo, lejos del arquero Carvalho, y pone el 3 a 0 para la gente del Sporting Cristal. Chávez, el centro de Chávez, falló Cazulo, alemano. Bueno. Ahí, en el área, como te has comido todo esta noche, esta es la primera que tuvo, se la comió con tenedor, por cuchillo, Germán Alemano. Con todo el tiempo, la baja bien, la pelota se le había pasado a Cazulo, el buen centro, el hombre de la U, la baja muy bien de pecho, y después define mal, muy arriba el bote largo.